La casa está cerca de los centros comerciales, está a cinco minutos de Walmart, está a cinco minutos de un San Nuevo que hicieron. Tiene su aire acondicionado central, tiene su planta de tratamiento del agua, está a tres minutos de Pan Island, está cerca al Publis, este es el barrio de la casa. Estas son las casas, este es uno de los mejores barrios de Kaycora, barrio más bonito y más elegante de Kaycora. Estos son los vecinos cerca a la casa. Gracias por ver el video.